Eso dice y suena Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir El poder que te ha acompañado El que estuvo siempre Me lo hubieras pedido Te juro que yo había perdido Hasta el fin del mundo Para dar entre mi mano Pero a mí lo malo No fui correspondido Se en peligro de extinción No quedan cedadas Pero con su propia voz Me lo hubieras pedido De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Superdice de lo que encontrarás Y se renueva en ningún otro lugar Y se renueva en año nuevo Y se renueva en año nuevo Y perdiste de lo que encontrarás En ningún otro lugar Y se renueva en el corazón En peligro de extinción Te perdiste de algo diferente Algo por lo que muere la gente Te perdiste de lo que enorme corazón En peligro de extinción Quédate, quédate Con mi recuerdo, quédate Con eso, mujer Te perdiste de algo menor Mi corazón De un peligro de extinción Y déjame decirte, nena Que te paradiste, mi amor No quiero que vuelva No, no No, no Quédate, quédate De mi no vuelvas Que este corazón cierra con cantar Y se acabó No sé, no te quiero ver Lo nuestro no fue No, no me valoraste Y ahora solo te diré Cantaré a ti, no te diré De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De la serenata Pero con su propia voz Cantaré a ti, no te diré De un 14 de febrero Que comience el mes de enero Y se arrube en año nuevo Superdice de lo que lo encontrarán En ningún otro lugar No Muchas gracias, banana